Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto de Caza Progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. Ya somos más de mil seguidores y para celebrarlo he pensado en varias cosas que podría hacer. Podría hacer un típico 50 cosas sobre mí, charlar de mí un rato, contar variedades, pero sé lo que os gusta. Hay que retomar a ir a Enchubarela. He visto un nuevo vídeo suyo que de verdad os va a encantar más que cualquier chorrada típica que se suele hacer aquí en YouTube. Fue la primera analizada en Coto de Caza Progre y qué mejor que ella para ahora que ya somos más de mil. A todos vosotros, además recordaros que podéis seguirme tanto en Twitter como en Facebook, Libertad de lo que surja tal cual, y que además podéis donar aquí en PayPal o en la billetera de criptomonedas que dejo en la descripción. Vamos a ver qué nos dice esta vez en uno de sus vídeos. Bienvenidas al tornillo, el microespacio feminista de la tuerca. Para empezar siempre dice bienvenidas, así que hombres, no estáis invitados. Luego, sí, muchos me habéis preguntado si realmente esta mujer estaba en el programa de Pablo Iglesias. Efectivamente. Ella tiene el tornillo, el espacio feminista dentro de la tuerca, que la tuerca es el programa de televisión de Pablo Iglesias. Sí. Hoy vamos a hablar de la autodefensa feminista. Autodefensa feminista o más bien una manera de justificar la violencia feminista. Porque... vamos a ver lo que llega a decir. Para que veáis lo bueno que soy y lo agradecido que estoy de haber llegado a mil seguidores, he elegido un vídeo en el que se tapa la cara. Para que sea mucho más fácil de ver. ¿Habéis visto lo buena persona que soy? Queridas que me estáis escuchando, ¿cuántas de vosotras si vais solas por la calle de noche y oís unos pasos a vuestra espalda y al giraros veis que quien va detrás es una mujer, ¿sentís alivio? Pues sabéis por qué sentís alivio. Porque si hubiera sido un tío, sentiríais miedo. Uno. ¿A qué ha venido ese corto de gente bailando? Y dos. ¿Qué clase de argumento es ese? Es como si un racista entras racistas y dices... ¿Verdad que si te das la vuelta y te das cuenta de que quien tienes detrás es un blanco y no un negro, ¿te sientes aliviado? ¿Qué? ¿Qué nos quieres decir exactamente? ¿Que tienes prejuicios? ¿Que la mayoría de mujeres son sexistas? ¿Que eres sexista? ¿Eso es lo que nos quieres decir? Porque no, no encuentro otra explicación. Aquí un momento para la asunción de una realidad muy durita. Chicas, tenemos miedo. Y ese miedo es a los hombres. Tíos, nos dais miedo. A todas. Todos. A todas y todos. No unos cuantos a unas cuantas, no. O sea, a ella le dan miedo. O sea, ella reconoce que le dan miedo todos, íntegramente todos. Y presupone que a todas les pasa lo mismo. O sea, está proyectando su manera de ser y su personalidad y sus ideas a las demás. Porque sí, sin fundamento alguno. Básicamente está reconociendo que ella es sexista y que cree que las demás son sexistas. Y ahora, ¿por qué las mujeres tienen tanto miedo a ir por la calle a los hombres y todo esto? No por la realidad. Porque los hombres sufren más violencia. Los hombres sufren más asesinatos. Los hombres tienen más partes médicas sufriendo por violencia que las mujeres. ¿Por qué tienen tanto miedo? Por la propaganda continua que están haciendo ellas. Ellas mismas están metiendo el miedo a las mujeres. Ese miedo que luego dicen que si tenemos miedo es porque nos agredís y porque nos matáis, en realidad lo están metiendo ellas. Porque mirando cualquier estadística, lo que te dice es que serían los hombres los que tendrían que tener miedo al ir por la calle. Porque son más víctimas siempre. Los hombres, no algunos hombres, no una cantidad de hombres. Si miras las estadísticas, la cantidad de gente denunciada por violencia, por acoso, por crímenes y demás, es un 0,5% de la población. Así que no es comparable con el 50%. Y siempre se escudan detrás del... Es que estás haciendo un no tal men. Estás diciendo que no todos los hombres. A ver, vamos a explicar lo que es un no tal men. Y a su vez esto va a ser un mansplaining, porque haga lo que haga un hombre, está mal. Un hombre no puede actuar. Pero bueno, centrémonos en lo que es el no tal men. El no tal men es cuando una mujer dice todos los hombres que me he encontrado me han hecho tal cosa. Y viene otro y dice yo no hago esa cosa. Vale, a nadie le importa. Está hablando de un grupo concreto que se ha encontrado. Pero... Y eso sería un no tal men. Pero cuando ella dice que todos, el 100%, absolutamente todos, incluso, yo que sé, el papa, tu padre, tu abuelo, Ramón San Pedro, el de Mar Adentro, que era tetrapléjico, Stephen Hopkins, todos, todos, absolutamente todos. El 100% incluye a todos. Pues en ese momento cuando tú dices a ver, no sé, yo no soy un asesino en serie. Yo no pego ni siquiera a hombres, ni siquiera a mujeres, ni nada. Pues en ese momento, como estás diciendo que están mintiendo, estás haciendo un no tal men. Porque ellas se tienen que brindar contra cualquier razonamiento. Porque la violencia machista es la principal causa de muerte de mujeres entre 15 y 44 años en todo el mundo. No es verdad. ¿Te has inventado eso completamente? Pero como tienes tanto morro, ¿la principal causa? ¿La principal? Y sí, efectivamente, hay un estudio de la ONU que dice esa mentira. Pero vamos a analizar por qué. Este es el estudio. De aquí están sacando los datos. Y como vemos, no es la primera, es la quinta. Y además, es simplemente violencia interpersonal. No es violencia de género, es violencia entre personas. Que incluye todo. Y encima, tanto para hombres como para mujeres. Y estamos viendo que los resultados para hombres es 275.000 muertes. Y en mujeres, 60.000. Una diferencia bestial. Los hombres están claramente sobrerepresentados en esta estadística y en estos datos. Así que realmente, ¿qué nos quieren decir con esto? Después de este estudio, lo que hicieron fue simplemente coger todas las víctimas de violencia interpersonal y ponerlas como si fuesen mujeres. Se inventaron totalmente que solo eran mujeres. Además, añadieron no solamente a las de esa franja, sino todas. Toda la franja, desde recién nacidas hasta vejez. Quitaron las causas principales, las quitaron directamente, sin dar ninguna explicación. Y asumieron que toda violencia interpersonal era de género. Porque sí. Un tío de una banda mata a otro de otra banda. Y eso es interpersonal, pero también es de género. Toma ya. Un padre mata a su hijo. O una madre mata a su hijo. O su hija. Todo eso también entraba dentro de esto. Y eso hizo la ONU. Sin más. Y todas estas feministas se lo creyeron porque les conviene sesgo de confirmación. Como dicen, lo que ya creen, aunque sea una completa mentira, este mal hecho, está totalmente sesgado, da igual, lo van a usar. Y de tantas veces que lo van a usar, mucha gente se lo va a creer. Porque como llegan a tanto público, alguien habrá. Y a alguien, porque a esa gente también le conviene inventarse estas cifras y que se las hayan inventado a otros y poderlas usar. Y porque sí, a estas 60.000 se le suman 275.000 muertes de hombres. Y con eso tienen una estadística bien arregladita que les interesa usar. Sin embargo, tiempo más tarde, la ONU decidió sacar otro estudio mostrando muchas más causas de muerte. Y entonces, mágicamente, esta principal causa de muerte de género pasó de la posición 1 inventada a la posición 47. Y seguía sin ser violencia de género. Era violencia interpersonal. Pero si además solo contamos las muertes de mujeres, nos estaríamos yendo a la posición 79. De verdad que esta manipulación es terrible y directa de la propia ONU. Que no son datos recogidos por la ONU, sino por la OMS. Pero la ONU está haciendo campaña en base a estas mentiras. Y está diciendo todas estas chorradas en base a esto que es evidente, que es falso. Se puede comprobar muy fácilmente. Porque 7 de cada 10 mujeres del planeta sufrimos violencia física o sexual a lo largo de nuestra vida. Y otra vez con el dramatismo y las cifras. A ver, si de golpe haces el iceberg esta de las violencias machistas, en lo que cualquier cosa es violencia machista, incluso un piropo, obviamente te salen esas cifras. Pero es que además, si incluyes cualquier golpe, cualquier puñetazo, cualquier zancadilla, cualquier colleja de cuando te cortas el pelo, cualquier cosa, quien no ha sufrido ninguna agresión nunca, quien no la han intentado robar la cartera, o la han amenazado, o la han insultado, o ha tenido un problema, prácticamente todo el mundo ha tenido problemas a lo largo de su vida. Y que un 20% se libre, yo creo que incluso es una buena noticia. Porque estamos hablando de un caso en toda una vida y de cualquier tipo de violencia. Oye, no es por frivolizar, que eso ya lo hacéis vosotros incluyendo cualquier cosa dentro de violencia. Pero me parece que la cosa va bien. Pero además, porque el sistema heteropatriarcal nos ha socializado en el miedo. No, el sistema heteropatriarcal no, vuestra propaganda. Y el miedo, como dice el replicante de Blade Runner, es la esclavitud. O sea, usar un replicante de una película como falacia de autoridad. No, el miedo no es esclavitud. Puedes estar en una isla desierta y tener miedo, que es lo más lógico del mundo, pero no eres esclavo en ese momento, no hay nadie, no tienes un esclavista. Intentemos no frivolizar, como hacéis siempre. A ver si... El primero hecho de tener miedo a algo, el tener vértigo, no es esclavitud. ¿Vale? Es un miedo abstracto, porque las mujeres sabemos que tenemos que tener miedo, pero no sabemos a qué. Por lo menos reconoce que se lo están inventando. ¿Miedo abstracto? ¿Qué cojones es eso? Es que, sinceramente, el hecho de decir esto ya es una confesión, ya es que sabes perfectamente que es mentira y que todo está inventado. ¿Por qué darle más vueltas? Y por eso no sabemos de qué tenemos que defendernos. Uy, pero indirectamente te está diciendo que de todos los hombres del planeta, porque esta siempre está usando el hashtag, es una guerra. O sea, esta quiere preparar una guerra contra los hombres, claramente, lo está diciendo muy claro. Se nos ha socializado como víctimas y no se nos ha explicado que nos podemos defender. Se nos ha convencido de que no tenemos capacidad para defendernos. Se nos ha negado la posibilidad de utilizar la violencia incluso como estrategia de autodefensa. ¿Cómo podemos que el de la tuerca llegue al gobierno y le dé un ministerio a la del tornillo? Preparaos, porque va a declarar la guerra. Esta guerra que se ha inventado ella, la va a llevar a cabo. O por lo menos eso parece, porque tela. Se nos ha convencido de que somos responsables y hasta culpables de lo que nos pase. De algunas cosas sí, de otras no. Si tú tomas una decisión, eres responsable de las implicaciones que tiene esa decisión. Si otra persona toma una decisión que te va a afectar a ti, no eres responsable de esa decisión. Entonces, no estéis con el cuento de que la culpa siempre es de los demás. Hay veces que la culpa es tuya. Evidentemente, no estoy hablando de que te violen y eso es culpa tuya, porque eso no es una decisión tuya. No vengáis con la gilipollez de decir que he dicho algo así o sacar de contexto. Tú no tomas la decisión de que te violen. Por eso, nosotras hemos decidido defendernos. De manera individual y colectiva. ¿Qué han decidido hacer? ¿De verdad van a hacer turbas ahora? O sea, ¿qué han organizado? ¿Esto es discurso del odio? Sinceramente, ¿esto es discurso del odio? ¿Están montando un grupo terrorista? Que ya existe un grupo feminista que se llama las lesbo-terroristas. No son terroristas, pero hombre, un poco de incitación llove por ahí. Porque el terror que el sistema genera a las socializadas como mujeres es violencia. No, el terror lo ponéis vosotras con vuestra propaganda inventada y con vuestras chorradas. Y no, que no es violencia. Cualquier cosa que no os guste, no es violencia. Si no te gusta el helado de chocolate, no es violencia. ¿Vale? Y nosotras, lo que vamos a hacer, es defendernos. Y lo primero que vamos a hacer, es dejar de tener miedo. Como ellas han dicho, el problema y el enemigo son todos los hombres. A todas. Todos. Así que se van a defender, defender de todos. Porque ellas creen que están siendo agredidas. Entonces, ¿van a agreder a todos los hombres? ¿Van a empezar la guerra? Ella dice mucho el hashtag de esunaguerra en Twitter. ¿De verdad cree esto? ¿De verdad cree que tiene que empezar una guerra? Ella creerá que la está continuando, pero la está empezando. Y os dejamos con una frase del colectivo Farrucas. No queremos generar temor al género masculino, pero sí al agresor. Queremos que tenga suficiente miedo para que no nos agreda. A todas. Todos. Quieren generar terror. Y quieren generárselo a todo el mundo. Porque acaba de admitir, explícitamente, que el enemigo son todos. Entonces quiere ser una terrorista contra todos. Terrorista es quien ejerce terror. A ver si empezamos a entender las palabras. Y está diciendo que quiere volverse una terrorista... Me chirría mucho todo lo que dice esta mujer, de verdad. Y ahora, como se ha tapado la cara y no se ha aliviado mucho de la repulsión que llega a causar... Tiene que devolvernoslo todo de golpe. Ana, va por ti. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? ¿De verdad? ¿Tiene una explicación eso? ¿Y la brecha esta? Es mentira. En el vídeo anterior no la tenías y en el siguiente tampoco la tienes. Es maquillaje. ¿Qué quieres? ¿Hacerte la víctima? A fingir que te han pegado cuando no es verdad. Pero claro, no dices explícitamente, me han pegado. Pero lo dejas entrever para así no mentir. Y que añada victimismo a tu drama este. ¿Qué buscas? Y esta es, otra vez, Irán Chogarela. Y creo que voy a tener que repetir mucho porque... Es que es toda una colección de mentiras lo que dice esta. Es que ya están todas las mentiras del feminismo ya agrupadas en sus vídeos. Y no tengo más que ir uno por uno desmontándolo todo. Que es súper sencillo, además. Y se desmonta muy fácil todo. A ver si así salvo la Navidad. Pues muchas gracias por escucharme. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!